Estás abanicándote en directo. Ay, madre, es que no sabes el calor que está. Sí, porque estás en Cangas de Nortea, claro. Sofocante, ¿no? Bueno, esto parece, de verdad, pega el sur de una manera que parece la República Dominicangas. De verdad, ¿eh? No te imaginas. No sé si estamos a 27, 28, 29, dice Belén, que es la experta. Creo que estamos a 29 grados. Pero bueno, esto es aquí en Cangas. A ver, Luis, tú que estás en Mieres, cuéntame, ¿cómo te encuentras tú también abanicándote? Muerto de la risa. Eso de la República Dominicangas. Es muy bueno, ¿eh? Me acabas de matar. Me acabas de descuadrar todo. Es buenísimo, Laura. Es buenísimo, sí, es muy bueno. Me encanta, ¿no? Esa hay que anotarla, esa hay que anotarla. Muy bien, Laura, muy bien, Laura. Sí, hombre, 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 bueno.